¡Muy buenos días Camila! ¡Muy buenos días! Va para la escuela la Camila. Enseña las botitas que te compré. ¡Modela! ¡Ay, qué bonitas! ¿Te gustan? ¿Sí? Te portas bien en la escuela, ¿ok? Mírame, te portas bien. Va, mi amor. No me beso. Lo vio. Ya se va la Camila para la escuela. ¡Buenos días, hermosuras! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlas, mis amores! ¡Chulas, guapas, hermosas, preciosas! Como dijo Camila. Yo muy feliz, muy contenta de poder grabarles un nuevo vlog el día de hoy. Preparándome, chica, ya para la Navidad. Chicas y chicos, porque también hay chicos en mi grupo y me regañan en mi grupo. ¡Ay, hombre! En mi canal. Cuando no lo menciono. Así que... ¡Saluditos! ¿Qué les puedo decir, mis amores? Estoy, pues, un poco atareada con esto de las fiestas. Estoy tratando de mover todo. Vean, ya quité todo lo del sofá. Allá. Tengo nada más las cortinas que voy a poner. Y ya quité todos los cojines. Vean, en el centro de la mesa también ya quité la alcombra. Quité todo. Nada más dejé... Eso por ahí. De este también ya quité todo. Aquí estoy bien enrollada porque está bien frío por acá. Son las 8 y 27 de la mañana. Hoy empecé mi día súper, súper temprano. Porque muchas cosas que hacer. Tengo que limpiar. Limpiar el baño. Limpiar la cocina. Y después de todo les quiero decir, mis amores, que estoy tan contenta porque somos... Yo no sé si ya somos 700 o somos casi 700. Porque es que yo no llevo mucho la cuenta. A mí quien me lleva la cuenta es Dianita. Dianita sí. Ahí va al WhatsApp a cada rato. ¡More! Ya somos tanto. ¡More tanto! ¡Oh, my God! ¡La amo! Le mando un beso. También extrañando a muchas porque no he visto a varias. Ustedes saben que yo siempre estoy pendiente de todas ustedes, chicas. Y no sé cómo agradecerles todo este apoyo que me han dado. Increíble. A casi dos meses. El 27 de este mes cumplimos dos meses con el canal. Y tenemos ya cerca de 700 personas o más de 700, no sé. Pero gracias a papá Dios lo que nosotros hacemos con el corazón se refleja. De verdad que ustedes no saben cómo yo amo grabarles. No saben la emoción que me da cada que les voy a grabar un video. ¿Por qué? Me da nervios. No dejo de sentir nervios, chicas. Pues porque... Porque cada video es algo nuevo. No sé cómo, si les va a gustar, si no les va a gustar. Pero yo trato de hacer lo mejor para ustedes. También trato de darles lo mejor de mí. Estoy tratando de mejorar cada día. Pues porque ustedes se lo merecen. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron? Ay, hombre. Oye, no toda trabajo. Como ustedes pueden ver. Perdón. En los primeros videos la iluminación pues era un poquito más mala. Y yo decidí sacar de mis ahorritos para comprarme las dos lucecitas por mientras. Para darles a ustedes una mejor pues iluminación que me vean un poquito más clarita. Ahorita no tengo luces. Tengo la luz de la lámpara por allá. Pero si seguimos creciendo, a ver si me compro una cámara. Pues estoy ahorrando ahí a poquito. Se llena la gallinita, dicen. Para ver si algún día me compro una cámara. Porque ustedes se lo merecen. Porque yo empecé con este canal, amores, sin saber si iba a funcionar. Así que... Bueno, como me está lleno muy bien. Me está lleno muy bien porque las estoy conociendo a ustedes. Ustedes me están conociendo a mí. Y así que yo estoy muy contenta. Muy, muy, muy contenta. Le doy gracias a Dios. Por todas las bendiciones que me da. Y por todas las que están por venir. También les quiero decir. Y aquí me voy a quedar sentada porque estoy bien cómoda. Vean. Las fachas. Este, ustedes saben que yo soy natural. Yo no soy nada de que hay que no sé qué. Que puchis. No, yo soy así. Así me tienen que querer. ¿Qué les iba a decir, chicas? Ya puedo monetizar el canal. Y eso me tiene muy contenta. Ya tenemos más de 20 mil vistas. Y ya puedo monetizar. Desde que tenía 10 mil vistas. Así que vamos a ver cómo nos va con todo esto. Y mientras tanto ya no voy a hablar más. Porque si no, esto se va a hacer un vlog de 15 minutos nomás hablando lengua. Así que si me acompañan a maquillarme. Si me acompañan a todo lo demás. También acompañenme a lavar trastes. Vámonos para la cocina. Que tengo que lavar trastes. Y por allá está mi cuarto. Vean, chicas. Que yo les he enseñado. Vean, tengo todo. ¡Ay, el arbolito! No quiero que lo vean. Bueno, yo creo que cuando lo vean. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sube ese vlog. Creo que ya voy a tener subido lo de la sala. Así que bueno. Las cortinas no son de lujo, chicas. Son porque yo tengo dividida la sala con el cuarto. Vean, ahí tengo el espejo que hice del Viewer. Así que tengo por acá, vean, los trastes. Vamos a lavar trastes y después me pongo a barrer y a mapear y a ver qué más hacemos. Así que, nos vemos ahorita. Bueno, chicas. Ahora vamos a limpiar la estufa porque a mí me gusta tener la estufa siempre súper, súper limpia. Por eso es que les digo que yo uso esto. Le pongo esto para que me cuente menos limpiarla. Y también para que me dure más. Para no tener una estufa que esté nueva y que parezca vieja. Para vieja yo, mis amores. Porque ustedes saben que a veces cuando uno cocina, yo soy de las que cuando estoy cocinando, siempre estoy cocinando, lavando, limpiando. Y todo para que cuando me siente a la mesa a comer, no más queden los platos que estoy comiendo. Y me cuesta menos limpiar. Ya regresó la Camila de la escuela. Camila, ven, saluda. ¿Qué ibas a decir? Saluda, bebé. ¿Cómo te fue en la escuela? Cuéntale. Bien, bien. Bien, ¿qué te dijo la maestra? Ponte bonita. Me dijo que la maleta, que me veo muy portando muy bien. Uno, mira ya. Comí sándwich. ¿Comí tu sándwich? Sí. Me dopié la cabeza. Dopié la cabeza allá afuera. ¿Con qué? Como para ir a dar los ojos. ¿Mucho? Sí. ¿No me habías dicho? Sí. ¿Mucho? Mucho. Ah, ok. Porque me va a dormir en el pecho de mi mamá. ¿Te vas a dormir en el pecho de tu mamá? Sí. Ah, es so cute mi bebé. Está vieja ya. Ay, ñoña. Se durmió, vean. Se durmió mi bebé. A ella le encanta que la ñoñen, chicas. Yo después que terminé de lavar atrás, me fui a acostar un rato porque andaba despierta desde la madrugada. Y ahora voy a hacerme un cafecito para seguir con la rutina de la casa. Ustedes saben, chicas. Eso es todos los días y todo el día. ¿Ese reguero? Sí, se cayó. Ese reguero, dice. Ese no es reguero nada. A ella le encanta ver la casa limpia, pero no colabora. ¿Y qué es eso, mamá? ¿El qué? ¿Qué es eso? Es una papita que se cayó. ¿Una papita se cayó? Sí, vaya, bárrala. No, yo no puedo abarrar. Sí, sí, que ya está muy chiquita. Bueno, y tu pecho. Ay, chiquita. ¿Tú estás vieja ya? Yo, yo tengo sueño. Bueno, chicas, déjenme tomar mi cafecito y pues ya les sigo grabando. Vean, chicas, yo me ando haciendo mi cafecito porque... Es momento de cambiar el baño. Bueno, yo sé que las cosas que compré en el video que les hice de compra navideña no les pude grabar lo que compré para el baño. Solo les dije que le iba a estar poniendo rojo, pues porque nunca he puesto mi baño rojo. Pues me voy a dar el gusto esta navidad de ponerlo rojo. Por ahí anda la Camila gritando. Si escuchan, voy a... Estos fueron los cositas que compré, pues, para las cortinas. Sencillo porque, como les he dicho, lo que yo más cambio es el baño. Casi que un mes, un mes y medio, un mes duro con una cortina y la quito. Y pues cada que cambio cortina, cambio las toallas, cambio todo. Entonces mucho gasto. Y también siempre, cuando cambio la de tela, cambio la que va por dentro también. Para que no se enoje la cortina de tela. Entonces, siempre las pongo del mismo color de la cortina. Pero esta vez hice poner una clarita. Vamos a ver cómo nos va con ese cambio. No le voy a hacer mucho al baño, chicas. Porque de aquí a que venga el 31, ya me va a tener como aburrida el baño. Porque es que de verdad que me aburro tener el baño con la misma cortina mucho tiempo. Como que, ay, no, no sé. No sé, no me gusta. Y esta vez opté por comprarme una cortina clarita. Pues para que no se moje. Y la cortina del baño, dejen que no se las enseñe. Es esta. Nomás les enseñé en las toallas, vean. Está chula. A mí me gustó, chicas. A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va aquí? Miren. Tiene así como, como florcitas, como corbatitas. Un poquito de todo. Por ahí anda la Camila. Así lo voy a. Así que vean. Vamos a ver cómo. Yo estoy con mi coche con mi bebé. ¿Tú tienes tu coche? Sí. Camila anda jugando. Con mi bebé. ¿Con tu bebé? Sí, con mi bebé. Así que vamos a ponerla. A ver cómo, cómo nos pasa. Con esta cortina. Espero que ya puesta. Me guste. Porque si no, va a haber problema. No, va a haber problema. Vean, chicas, qué bonita queda. A mí me encanta. Se ve como, no sé, como muy acu, muy bonita. Muy como ustedes quieran. A mí me gusta. Ustedes saben que, como dicen, para gusto los colores. Ya el baño yo ya lo limpie. Ahora vamos a seguir con la toalla. Que también. ¡Ay! Se va a caer lo que tengo por ahí. La toalla, sí ya se las había enseñado. Es esta. Esta que tiene, vean. Tiene así como destellitos. En color plata. Entonces, esta se la voy a estar poniendo acá. Esta nomás es para lujo. Esta no me la puede tocar nadie. Porque me da un infarto. Las de bañarse, pues, son otras. Así sencilla para no. Y encima de la roja, me voy a estar poniendo esta. Esta licecita. Esta en realidad, creo que era dos que tenía que comprar. Pero, ya ni modo. Como dicen, a lo hecho pecho. La voy a tratar de acomodar por aquí encinita. Y, le voy a poner una de estas. ¿Se acuerdan que hice el DIY con? Con estas cositas, pues, para darle un toquecito. Ahora ya anda la cabrilla haciendo bulla. Que no se calla. Por mientras compro algo. Encuentro algo diferente para ponerle. La voy a dejar así. A veces pongo como una aquí y otra aquí. Pero. Voy a dejarla así. Voy a ver que consigo después para. Para ponerle. Vean. Se ve más o menos, ¿verdad? Dirían por allá, peor es nada. Así que, vamos para ahora para los candelabros. Déjenme mover el piscín. Acá. La. Voy a usar los que hice del DIY, chicas. Con las velitas. Color plata. Y esos. Voy a acercar un poquito más. Y eso lo voy a estar poniendo, pues, acá. No sé si alcancen a ver. Igual se lo voy a mostrar ahorita. Así. O quizás amarre la. Vamos a ver cómo. Sí puedo hacer un moño con esta cinta. Ay, no de estas. Es porque tengo muchas cosas que hacer y me entretengo. Las alfombras, chicas, sí no las encontré como del mismo color porque estas las había comprado antes y después que las compré, compré esto. Me fijé que no son tan gris porque las compré ya. Y adictas, entonces, las tenía nuevas guardándolas para ver cuándo las utilizaba. Y cuando dame la tienda, me pareció que eran gris, pero en realidad no eran gris, son otro colorcito. Pero yo la voy a poner porque de aquí a 24 me compro otras gris para que me combine bien, pero por mientras le voy a dar uso a estas. Vean, tiene como destellitos también. Mucho bling, 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 para esta Navidad, así que esta voy a poner. Y el del baño, también color plata, vamos a llenarlo de una vez. Como el baño mío es muy chiquito, no quiero estarle poniendo muchas cosas porque después uno no se puede ni sentar en el baño por miedo a que le caigan las cosas encima. Con que esté limpio. Vamos a llenarlo. A ver, chicas, regálenme su like, a ver cuántas son como yo que les encanta cambiar el baño. Ahí está. Estoy poniéndole equivocado. Dirían en el chao, que bruta. Pónganle cero. Ahí está. Vean la botellita. La voy a poner por aquí. La toalita del baño. Está usando una verdecita pues porque la cocina que tenía tenía verde. Y ahora voy a estar utilizando esta en color rojo. Voy a ponerla por aquí. Y vean, aquí quedó el cosita del baño. Por ahí ya saben que tengo el... Mi tónico de mi rutina diaria de mañana y noche y mi jabón de lavar. Y la otra toalita de manos está por aquí. Vean la cortina. Aquí es. Hermosísima. Y bueno, chicas, vean, aquí quedó el baño. La cortina, vean. Está hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, a mi gusto. Ustedes saben que todos tenemos gustos diferentes. Vean las cositas. Se ven así. Los bonitos que tiene pues son muy bonitos. Y por ahí puse el DIY que hice que fueron los candelabros. Ahí nomás tengo el gray que paró. Una cremita de Victoria's Secret. Chicas, para aquí no sé qué poner todavía. Oye, así que denme una idea. Yo quería como poner como un jarro con bolas de Navidad. Un jarro clarito que hacerle un moño. No sé, no, así más o menos. A ver qué... Qué te opinan. Pueden verle cambié la tapa al baño. ¿Se acuerdan que era rosada? Ya la cambié y vean la toalla. Así que no. La toallita. Sencilla para no coger mucho trote. Y pues porque si se nos antoja, compramos otra después. A los candelabros me falta algo para la tapa de ahí de encima. Por aquí el jaboncito de las manos. Siempre tengo por aquí una toallita que es para secar el zinc por si acaso. Y la toallita de las manos, rojita. En el espejo pues no tengo nada. Y aquí estoy yo. Y la alfombra. Déjenme enseñar la alfombra. La alfombra como que me salió de otro color. Pero voy a dejar esa por mientras. Y aquí a Navidad pues ya he comprado otra. Una que le va a llamar como color gris. Porque este es como, como, no sé yo. Mi amiga dice que es gris, pero no sé. Yo la veo diferente. Pero como pueden ver, así quedó. Espero que les haya gustado. Y ya saben que, que se hace lo que se pueda, mis chicas. La primera, la sucia. Porque la mami no la dobla. Que yo no loble. Está limpia. Y esta está limpia también, que la vamos a doblar. Por eso que está loblada. Ella se pone a sacar toda la ropa. La desdobla y dice que la vuelve a doblar. Yo ahí la dejo. Pues para que aprenda. Vean. ¿Qué estás haciendo? Doblando ese gorro. Doblando ese gorro. La, 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 la. Esa camisa que sube. Parece que ayer nació Y ya me ayuda Dice ella que a doblar ropa Aquí hace un frío Que no tienen idea Pero está súper, súper helado También yo no quiero despedir este vlog Si mandarles saludos a unas chicas Que tengo por aquí Miren, yo tengo dos libretas Que es donde voy anotando todo Pues para que no se me olviden Aunque aún así Casi nunca quedo contenta con ustedes Con los saludos Me ponen triste Porque dicen Ay, no me saludaste O ay, no me saludaste Y es que ustedes a veces me hacen trampa Jodidas, ya las conozco A veces dicen Ay, no me saludaste Y es que no vieron el video completo Porque yo le A ver, el video que subí esta semana El video de la sala Me dice Ay, no me saludaste ¿Cómo que no lo saludé? Vayan, chequenme el video Ya lo caché Le digo yo Segurito que no me había olvidado el video completo Porque su saludo ahí estaba Y no lo vio Y después dice Creo que lo vio Y dice Ay, sí, sí, perdón Ustedes son trampositas Ya las conozco Y aquel día se me quedó Isabela Monsalvé Isabela Lo voy a decir bien Isabela M. Monsalvé Le mando un saludo También le voy a mandar un saludito A Gretel Fernández Que también es nueva en mi canal Y también a RMZ Paloma Palomita También chicas Yo estoy Quiero agradecerles Estoy que Que quiero Pensando que voy a hacer de especial Para los mil suscriptores Quiero enviarle un saludito También a todas mis chicas Que me han estado apoyando Desde el principio Ustedes no saben Cómo yo las quiero Cómo yo les agradezco Tanto cariño Que me dan En serio De verdad que Tengo Tantas chicas En mi corazón Y en mi mente Que algún día Yo quisiera Como juntarlas A todas Y cocinarles Que coman en mi casa Y que Tuviéramos Una larga plática Porque tengo Mucho cariño Para Cris Tengo mucho cariño Para Kelly y Johanna Hasta Colombia Para Martita Hasta República Dominicana Son muchas No voy a decir nombres Así porque Después van a decir Ay a mi no me quieres Yo las quiero A toditas A toditas Solo que hay unas Que tienen comunicación Conmigo Como más Más constante Más así Más de cerquita Por Instagram También estoy queriendo Abrir mi página En Facebook Porque no tengo No sé Díganme ustedes Que piensan Si les gustaría Tener mi Mi Facebook Pues para que platicáramos Un poquito más Y los en vivo Pues me gusta más En Facebook Que aquí en el canal Pero ustedes saben Que siempre trato De traerles uno Diario Gracias a todas Las que son nuevas Si eres nueva En este canal De verdad Gracias mi vida Por el apoyo Por comentar Por dejarme su like Y espero que no se me vayan Que no se me vayan Así que yo voy a Voy a ponerme a hacer Algo que tengo que hacer Y pues Yo las veo al ratito Que bañar a la Camila Bueno ya la voy a meter A bañar a la Camila De una vez Yo las veo al ratito Yo las veo al ratito Yo las veo al ratito Con blanco Mira mis Mis botas Mira Mira mi cara ¿Y qué más? Ponme like Ponme like Ponme like Y ponme en comentarios Bye Ya se bañó la piojita Ella le llama A esta camisa Que sube Porque ve que estuvieron De moda Estas camisas Están de moda O estuvieron de moda Todavía se usan Esas camisas Y ella estaba Que quería Que quería una camisa Esa Y que quería una camisa Esa Y esa era Una camisa De la tía De mi hermana La mayor Y como la tía Es una alcahueta Que le alcahuetea Hasta lo que ella no Ella dice Rana Y la tía salta Vino la tía Un día vino la tía Con esta camisa Aquí a la casa Y Camila Se enamoró De la camisa Y dijo Que quería una camisa Que sube Ella le dice Que sube Porque Son de esas Que se ponen Así hasta arriba A ver Como es Camila Enséñale Y enojada Porque quería Y una camisa Que sube Y la tía Deshizo la camisa De ella Vean Era una camisa Grande De mujer Y se la hizo A ella Nomás para Callarle la boquita Yo no sé Cómo fue Que le hizo Ella Pero Enseñale Ella anda Ella anda loca Con su camisa Que sube Y solo Esa se quiere Poner Cuando se la hizo Mi hermana Tenía una semana Que no se la quitaba Modela Ay que guapa Esa muñeca Bueno mis corazones Espero que hayan disfrutado Este pequeño vlog Que les haya gustado Le donamos un abrazo Y que más Un beso Y que más Un abrazo Y que más Life Life Canta para despedirte Cuál Cántales a Dios Amor No Cuál No está Adiós Popó 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 No es canción Popó 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 Esa no es canción Sí Ya me enteré Popó Popó Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré La Ya me enteré ¡Gracias! ¡Gracias!